Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en un nuevo unboxing para el canal Hoy toca un jueguecillo de Playstation 4, uno de los juegos esperados de este 2020, de este principio de 2020 Que es ni nada más ni nada menos que Dragon Ball Z Kakarot Tenemos ahí aquí, por fin, después de tantísimo tiempo, después de que Mandai Nanko sacara aquel trailer de Goku andando por la colina Y no sabíamos bien de qué iba este Kakarot, no sé si sabíamos si era un juego de lucha, un RPG, pero bueno Es un híbrido entre las dos cositas y tiene una pintaza espectacular Sobre todo para los fans de Dragon Ball, ya que, como dice su título, es Dragon Ball Z Desde que empezaron a salir los Super Saiyan o los Saiyan, mejor dicho Desde la historia cuenta, este juego cuenta la historia, desde Raditz hasta Boom Cuenta todo eso, es increíble que un juego pueda albergar tanta historia y sobre todo como lo hace Puede ser que no sea el juego perfecto, puede ser que mucha gente los tilde de repetitivo y de mundo abierto Un poquito tal, pero bueno, eso lo iremos viendo según lo que en Play Lo primero, lo primero principalmente de este vídeo, vamos a hacer un boxing Primero, parte principal, como siempre, el logotipo de Playstation arriba, el logotipo del juego Goku con su nube Por el lateral, pues lógicamente, el Playstation 4 Tenemos Dragon Ball Z Kakarot, ahí está Vale, en rojo, no está mal Y por detrás, todas las singularidades que viene con el título A ver, tenemos El revive la saga de Dragon Ball Z A ver, vamos así, enfoca Enfócate, por favor Enfócate Ahí lo tenemos Desde la llegada de Raditz hasta el combate final contra Boom Lo dicho Ahí tenemos las imágenes más icónicas Es un fiel reflejo del anime y del manga, gente Sobre todo del manga Ya iremos enseñando cosas, ya que tengo por aquí la colección roja La blanca y la roja O sea, las primeras ediciones que sacaron de Dragon Ball Iremos también sacando en los gameplays Iremos sacando también algún que otro cómic Para que veamos la diferencia entre las cinemáticas y demás cositas Bueno Dice, controla a varios guerreros Z En esta aventura de RPG de acción Ahí tenemos a varios No simplemente vamos a controlar a Goku Vamos a controlar, depende Por ejemplo, si vamos en la parte en la que Gohan, Krillin, Bulma y después Vegeta van a Namek Contraremos a Gohan Contraremos a diferentes o a Vegeta Depende de cual sea el modo de historia O cual sea el momento en el que se está desarrollando la historia Tenemos abajo también Disfruta de muchísimas actividades, minijuegos y misiones secundarias Y entrena para disfrutar, para disputar, me has dicho, intensas peleas contra jefes Perdón gente, pero es que estoy leyendo desde la cámara No estoy leyendo desde la carácter Bueno, ahí tenemos un jugador importante para un solo jugador ¿De acuerdo? Y nada más, vamos a abrirlo Y vamos a ver lo que contiene Por cierto, yo lo he dicho en varios unboxing Principalmente compro los juegos Si no lo compro en físico Porque hay juegos que si me gusta tenerlo en físico Por un recordatorio Pero si tengo Bueno Me gusta comprarlo mucho en la página web de Star Life Ya digo, esto ni me lo patrocinan ellos ni nada Pero es que son buena gente porque Aparte de esto, de aparte del juego Te traen siempre regalitos Y esta vez han sido tres pegatinas Ahí tenemos Y dos protectores de stick De Casula Corporation Del mando de la Playstation No está nada mal Dos cositas que bueno Aparte que sale 10€ más barato el juego O sea, me parece Pues eso Muy buena página Bueno, vamos a abrir esto A ver si viene Ahí tenemos Viene un código por aquí gente Un segundo Que lo saque por aquí Ahí lo tenemos Porque no quiero que Quiero que me quitéis el puntito Cabrones Vale, pues esto simplemente es Epic Games No sé lo que es esto Vale, pues es esto No sé lo que es Bueno, da igual Bueno, vamos a Vamos a lo que nos importa Que es el CD El disco, mejor dicho Ahí lo tenéis Frontal muy parecido Al frontal Del A ver si enfoca Muy parecido al frontal De la carátula Goku con la nube Y Dragon Ball Z Kakarot Ahí lo tenéis Simplemente eso No trae nada más Ya sabéis que últimamente Los juegos no traen nada Están No traen nada por dentro Ni dibujo por dentro Pero Bueno Ya sabéis que los manuales Y otras cosas Han muerto Ya no existen esas cosas Por los diferentes juegos Y nada más gente Simplemente el unboxing Para que os veáis Vamos a darle cañita A este Dragon Ball Z Kakarot Es un RPG Tenemos que subir de nivel Tenemos que hacer Tenemos que ver las estadísticas Tenemos que ver los compañeros Cuál nos viene mejor Cuál nos viene peor Pero bueno Ya iremos viendo Todas esas cositas En el gameplay Así que nada gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao